Bienvenidos al avance del capítulo 5 de la telenovela El gallo de oro Dionisio se encuentra comiendo la comida que su madre le preparó y en ese mismo instante llega el padre de él a la cocina Se sienta frente al niño y le pregunta a su esposa que hay de comer Ella le dice que la está preparando pero se tardará un poco El hombre bastante enojado lo toma contra sus manos y lo tira a la dirección de su esposa Al ver esta acción Dionisio rápidamente se marcha Él y su esposa intercambian un par de palabras y repentinamente el hombre se levanta de la silla bastante enojado y comienza a golpear a su esposa Dionisio desde la puerta con una escopeta en mano le dispara a su padre el cual cae al piso La madre del niño se acerca a él y sujeta sus hombros En el presente Dionisio va caminando por la feria con su gallo el dorado en sus brazos A las afueras de él se encuentra sentado y acariciando su gallo bastante feliz Dionisio se encuentra en su habitación en compañía de Secundino y él comienza a contarle lo que ocurrió cuando la caponera lo tocó Secundino al saber que Dionisio no reaccionó de la misma forma que siempre lo hace cuando alguien lo toca Hace el comentario de que posiblemente se haya curado lo que llama la atención de Dionisio Para comprobar si él ya superó su miedo hacia las personas ambos se acercan poco a poco hasta que Secundino lo toca Pero desafortunadamente Dionisio reacciona de una manera muy mala ya que se pone muy nervioso Secundino al ver que Dionisio nuevamente muestra su temor al ser tocado le dice que posiblemente sea la caponera la que no cause nada en él Refiriéndose que tal vez los sentimientos que Dionisio tiene hacia ella sean bastante fuertes Por otro lado Lorenzo se encuentra jugando pero su noche no va nada bien ya que no ha podido ganar Mientras juega habla de la situación que tiene con su primo Remigio La joven de la posada en donde se hospeda la caponera y su grupo llegan donde están ellos reunidos para entregarle una carta a Justina que es de parte de su prometido Justina bastante emocionada se retira del lugar para poder leerla y mientras tanto Feliciano la observa atentamente El resto de los compañeros de la caponera se van para poder ayudar a la joven a preparar la comida Mientras tanto que ella y Feliciano hablan un poco y finalmente él le pide ayuda a la caponera para poder acercarse más a Justina ya que está profundamente enamorado de ella La caponera acepta ayudarlo pero le deja en claro que no le promete nada Feliciano bastante emocionado le agradece por su ayuda y deja el tema quieto ya que regresan sus compañeros con algunas cervezas Por otro lado Lorenzo llega al lugar en donde se encuentra Secundino y Dionisio Él estrecha las manos con Secundino y tiene la misma intención de hacerlo con Dionisio pero recuerda el problema de él Lorenzo le pregunta cómo está refiriéndose a él como un pregonero Al escucharlo Dionisio da unos pasos hacia él y le deja en claro que ya no lo es Lorenzo le dice que ya se dio cuenta y mientras voltea toma a su gallo y le dice que le dará un consejo Al tener a su gallo en manos le asegura a Dionisio que el gallo de él no tiene oportunidad con el suyo ya que el gallo que él posee es un asesino Asegurándole que se retire de la pelea porque se encargará de encontrar otro contrincante Intercambian un par de palabras más y finalmente Dionisio le deja en claro que no está dispuesto a retirarse de la pelea Secundino al quedar a solas con él le hace saber que lo que dice Lorenzo es cierto ya que el gallo que él posee efectivamente es un asesino Dionisio le responde que Lorenzo lo único que quiere es hacerlo menos y él no se lo permitirá Secundino le sugiere que pongan a pelear uno de sus gallos en lugar del dorado Ya que no está dispuesto a perder el gallo que tantas ganancias le ha dado Sin embargo Dionisio se rehúsa a cambiar de opinión La caponera y Justina comparten el desayuno mientras ellas comienzan a hablarle acerca de Dionisio Lorenzo ya se encuentra en el lugar en donde se llevará a cabo la pelea de gallos Él le pasa una gran cantidad de dinero a su primo para que vaya a hacer la apuesta Y dirigiéndole una mirada al hombre le dice algunas palabras Se toma un trago y al mirar hacia el frente del lugar logra ver a Sebastián y a su hermano Lo que no le hace nada de gracia Allí le dice algunas palabras a su primo y a ambos le hacen un pequeño saludo a los hermanos Finalmente el juez de la pelea se centra en el lugar y hace la presentación de los gallos Así dando inicio a la pelea Después de que la pelea es terminada Deja a Dionisio como el ganador del encuentro Lo que enoja bastante a Lorenzo ya que no esperaba tener una derrota contra él Dionisio se acerca rápidamente hacia Secundino y comienzan a hablar Al lugar llega la caponera y pregunta qué fue lo que ocurrió Uno de sus compañeros le cuenta que el gallo de Dionisio le dio una paliza al de Lorenzo Ella al escuchar eso le dirige una mirada a Dionisio el cual se la devuelve y le brinda una sonrisa Sus compañeros comienzan a acomodarse para comenzar con un show Pero la caponera se queda un segundo parada y después se dirige hacia Lorenzo Intercambia unas cuantas palabras con él y ambos se despiden con un beso Ella para irse a cantar y él para hacer algunos asuntos que tiene pendiente Justina presenta a su grupo y hace el llamado hacia la caponera Ella se dirige al lugar mientras tanto Secundino le pide a Dionisio que disfrute de la buena música Mientras él se lleva al dorado a descansar La caponera en medio de los aplausos que le da el público comienza a cantar Mientras ella canta va caminando por el lugar y le dirige algunas miradas a Dionisio El cual le corresponde con una sonrisa Por otro lado Lorenzo se encuentra bastante enojado por haber perdido la pelea Hablan un poco y Remigio hace que él se detenga Comenzando a preguntarle si la caponera debe estar en el lugar donde él dice para que pueda ganar Y si no se encuentra en el lugar él pierde Lorenzo le responde que aparentemente eso es lo que ocurre Sigue en su camino pero Lorenzo está bastante disgustado Y le comenta a su primo que Dionisio no merece tener un gallo tan bueno en sus manos Remigio detiene su andar nuevamente Y le dice a su primo que está en un gran aprieto Ya que se les acabó el dinero que tenían para apostar Y todavía tienen la deuda Sin embargo Lorenzo lo tranquiliza ya que aparentemente tiene una idea para salir de sus aprietos La caponera sigue cantando y sigue mirando con dulzura a Dionisio Ella camina por todo el lugar siguiendo su presentación Al finalizar todo el público comienza a aplaudir por el gran show Y Dionisio sin poder evitarlo se levanta de su asiento y también aplaude Ella le pide a sus compañeros que vayan por unos tragos Y en unos segundos los alcanzará Mientras ellos se van La caponera se dirige hacia Dionisio y lo felicita por haber ganado la pelea Dionisio le comenta que si Lorenzo la ve felicitándolo eso no será para nada de su agrado Ella sonríe y le deja claro que puede hacer lo que le parezca Intercambian un par de palabras más y ella le aclara que no va con la intención de hablar acerca de los gallos Sino que su intención es disculparse nuevamente con él por haberlo tocado anteriormente Sabiendo que para él no es de su agrado Sin embargo Dionisio le confiesa con lágrimas en los ojos Que esa fue la primera vez que alguien pudo tocarlo sin que él se sintiera mal Ella lo escucha atentamente También con algunas lágrimas en sus ojos Levanta las manos de ellas para poder estrecharlas de Dionisio Y él al sujetar las manos de ella no puede evitar emocionarse Porque confirma que mientras sea ella quien lo toque no sentirá nada Bastante feliz le regala una mirada la cual ella corresponde con una sonrisa La caponera se encuentra en compañía de Agustina Mientras come y comienza a contarle todo lo ocurrido con Dionisio Al escuchar todo lo que le contó Justina hace el comentario que tal vez ella lo curó Y no muy lejos de ella se encuentran Feliciano y su amigo Y le dice que tomó la carta que le envió el militar a Justina para saber el contenido de ella Su amigo le menciona que no debió tomarla ya que Justina pudo haberse dado cuenta Sin perder tiempo Feliciano comienza a leer la carta en voz alta para que los dos escuchen Justina le comenta a la caponera que probablemente ella haya curado a Dionisio Y también le haya pasado la suerte cuando le entregó al gallo y por eso tal vez el animal no ha dejado de ganar Al escuchar la caponera no se siente tan convencida por ello ya que no puede creer que el gallo tenga suerte simplemente por ella La caponera comienza a explicarle cómo funciona su habilidad a su amiga Justina Por otro lado Lorenzo le cuenta a su primo que dentro de poco tendrán que tener otro juego de apuestas Remigio le responde que entonces deberán convencer a la caponera asegurándole que no será nada fácil tratándose de ella Lorenzo a pesar de saber cómo es la caponera asegura que hallará la forma de convencerla Feliciano sigue leyendo la carta de Justina Después de terminar y hablar un poco Candelario le aconseja que lo mejor que puede hacer es intervenir entre ellos Sin embargo él le confiesa que ya no puede hacerlo porque se encuentra profundamente enamorado de Justina En ese instante aparece otro compañero con una botella de licor Segundos después aparece también Lorenzo el cual lleva la intención de pedirles un favor Antes de contarle de qué se trata toma asiento para poder tomar unos tragos con ellos La caponera y Justina se encuentran en su habitación cada una en su cama preparándose para dormir mientras hablan acerca del militar La caponera le pregunta a su amiga si realmente quiere que esa relación valga la pena Recordando que hace mucho tiempo ellos no se ven La caponera le comenta acerca de Feliciano Mientras tanto Lorenzo y los mariachis van caminando por las calles del pueblo compartiendo una buena conversación Justina y la caponera siguen hablando respecto a Feliciano pero son interrumpidas al escuchar el sonido de una trompeta Ambas se dirigen una mirada cómplice y rápidamente van hacia la ventana para asomarse Al abrirlas se llevan la sorpresa de que se trata de los mariachis y Lorenzo el cual se encuentra cantando y brindándole una serenata a la caponera Ambas chicas escuchan atentamente y sonríen mucho entre ellas Mientras Lorenzo sigue cantando y hace una pequeña pausa Javi comienza a cantar demostrando la buena voz que tiene Lorenzo se acerca al pequeño balcón y le entrega la botella de licor que trae en sus manos a la caponera para que ella tome junto con Justina Dionisio el cual se encontraba todavía deambulando por las calles se encuentra con la serenata que le están brindando a la caponera Después de terminar de cantar inicia haciendo disparos hacia el cielo Mientras la caponera se ríe y lo observa ella le pide que se acerque y al tenerlo frente a frente le da un beso Mientras tanto Dionisio se encuentra observando la escena a la lejanía bastante triste por lo que vio así que se marcha La caponera y Lorenzo se encuentran dentro de la habitación ya que ambos compartirán la noche Por otro lado Justina al estar afuera se encuentra con los chicos y después de intercambiar un par de palabras Feliciano se ofrece acompañarla Justina recuerda lo que habló con la caponera así que acepta su invitación Ambos toman el camino para caminar un poco por el pueblo mientras el resto de los mariachis se dirigen hacia sus habitaciones Lorenzo le cuenta a la caponera que aproximadamente realizará otra jugada en la cual aparentemente vendrá un sujeto que es dueño de una emisora Al escuchar eso la caponera se muestra bastante interesada ya que el sueño de ella siempre ha sido cantar en una emisora Luego le comenta que está dispuesta a cantar en la jugada que va a tener y Lorenzo después de haber obtenido lo que quiso no duda en aceptar Finalizando la charla con un beso A la mañana siguiente la caponera y Lorenzo caminan por la feria en busca de Dionisio A la lejanía logran verlo ya que él se encuentra desayunando Sin perder el tiempo ambos se acercan La caponera y Dionisio se saludan y ella informa que está allí ya que Lorenzo quiere hacer un negocio con él Lorenzo sin perder tiempo le comenta que desea comprar su gallo Sin embargo Dionisio le dejan claro que no lo está vendiendo Al escucharlo Lorenzo toma asiento frente a él y le sigue insistiendo Después de ver que a pesar de todos los ofrecimientos que le hizo a Dionisio él no acepta Decide hacer un cheque en una hoja en blanco para que Dionisio pueda poner la cantidad de dinero que él desee Dionisio observa el papel atentamente y Lorenzo le sigue insistiendo Pero a pesar de que Dionisio nuevamente vuelve a rechazar su oferta Lorenzo no queda contento con el resultado así que toma la hoja y la rompe tirándola al piso Luego se levanta para irse Voltea a ver a la caponera para que ambos se vayan juntos Pero ella le dice que se quedará un momento y hablará con Dionisio Y él sin perder tiempo se marcha Dionisio toma un poco del jugo que tiene mientras la caponera toma asiento frente a él Esta le dice a él que la oferta que le hizo Lorenzo es bastante buena Intercambian un par de palabras más y ambos se levantan molestos yéndose cada quien por su camino Dionisio llega a su habitación y rápidamente se acerca hacia su gallo Pues le dice algunas palabras y se dirige hacia la pequeña mesa Se sirve un poco de agua regresando para sentarse en su cama y beber Comienza a revisar su mochila en la cual tiene algunas fotos y dos cheques Él comienza a verlos y recuerda la firma de Lorenzo Luego comienza a compararla con la que tienen los cheques y al ver que coinciden se sorprende bastante Por otro lado Lorenzo se encuentra hablando con su primo Remigio Están hablando de la persona que se va a hacer pasar por el dueño de una emisora Y Lorenzo al saber que el sujeto no tiene ningún conocimiento acerca de música no puede evitar preocuparse Sin embargo Remigio lo tranquiliza asegurándole que nadie se dará cuenta Y Lorenzo le confiesa que no quiere engañarla Ya que ella se sentía bastante emocionada por conocer al dueño de una emisora Cambia la conversación y Remigio le pregunta a su primo con qué dinero piensa pagar las apuestas Lorenzo le comenta que no sabe pero lo hará Dionisio le muestra los pagarés a Secundino y después de revisarlos Le pregunta si realmente está seguro que las firmas son idénticas Dionisio le asegura que sí Pero Secundino todavía no puede entender por qué el padre de Dionisio tendría pagarés firmado por Lorenzo Dionisio le explica que esos son unos pagarés que su padre tenía a causa de una deuda Sin embargo Secundino todavía no entiende ya que no coinciden las edades del padre de él y Lorenzo Secundino le pide que no le dé importancia pero Dionisio comienza a contarle que su padre se volvió un mal hombre A causa de haber perdido todo lo que tuvo y a palabras de él lo perdió todo ya que le hicieron trampa Secundino hace el comentario respecto a que eso es todo lo que suele decir los malos perdedores Contándole que fue su propia madre la que le dijo eso Al escucharlo le pregunta si él y su madre eran buenos amigos Pero él le responde que no Comienza a tener un recuerdo que compartió con la madre de Dionisio Hablan un poco más y nuevamente Secundino centra el tema en lo primordial Mientras come le dice a Dionisio que posiblemente sólo la firma se parezca También le dice que tal vez él esté resentido con Lorenzo Dionisio inmediatamente le asegura que no y menciona a la caponera Al escucharlo Secundino le dice que él estaba hablando acerca del gallo Al escucharlo Dionisio desvía la mirada y se centra en comer Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción